Una historia de romance y pasión entre unas chicas que dedican su juventud al cosplay. En este anime se presenta que el cosplay es el amor que tienen algunos por ciertos personajes, incluso si se tiene que lograr el cuerpo perfecto para ello. Por otro lado nuestro protagonista es Masamune, un otaku con pocos amigos que cursa preparatoria y que tiene un gran interés por la chica de sus videojuegos favoritos, su madre al volverse a casar terminó abandonándolo y cuando confesó su amor este no fue correspondido, por lo que digamos que no tenía mucho precio por las chicas reales, su novia en videojuego era Liliel, una chica angélica y amable con el personaje principal, su vida comienza a cambiar cuando una chica se interesa por el club de manga y esta se presenta como Ririsa, sin embargo esto le molestaba ya que el quería aprovechar que los demás miembros no estaban para tener el club para sí mismo, ella tocó una de las figuras de Masamune y él creyó que ella se alejaría por pena, sin embargo ella ya conocía a ese personaje y sabía que era de un juego erótico, ella le confiesa que estaba interesada en ese tipo de géneros en manga y videojuegos, y esto le sorprendió a Masamune ya que era la primera vez que conocía a una chica igual que él, Masamune le dice que no apreciaba tanto a Liliel ya que no era un chico, pero ella le responde que le gustaban los personajes creados para chicos, ya que esto era mucho más femeninos de lo normal, Masamune se dio cuenta de que ella era más fan que él, ya que esta misma quería convertirse en Lilie, ambos aprovechan para ver algunos capítulos de la serie que también tenía dicha personaje, y con esto Masamune peleaba consigo mismo para no enamorarse de ella, Ririsa preocupada le pregunta si estaba incómodo con que ella tenga esos gustos, pero Masamune le responde con que nunca lo estaría, y menos cuando había encontrado por fin a alguien con esos mismos gustos. Dicho esto, ella le muestra su colección de chicas a las que quería parecerse, y le cuenta que quería hacer cosplay de cada una de ellas, le cuenta lo increíble que fue ir a una convención de anime, y encontrar a las chicas que le gustaban también hacer cosplay, ella se sorprendió al ver que muchas de las clientas también eran chicas, a pesar de ser serie y videojuegos principalmente para chicos, ver esto le dio ánimo para hacerlo ella también, sin importar que alguien la detuviera, y esta vez quería empezar con el cosplay de Liliel, como tuvo confianza con él le pidió que fuese a su fotógrafo personal, y le dice que prefería que lo hiciera él, en vez de alguien que no entendiera por completo el personaje, él en su momento tuvo amigos pero estos dejaron el club, y ahora no quería sentir ese abandono de nuevo, pero para no ser egoísta dejó eso de lado, y la terminó aceptando como miembro del club, Masamune le dice que solo tenía interés por las chicas 2D, así que no se enamoraría de ella, Ririsa le dice que como sus cosplay eran de poca ropa, debían familiarizarse lo antes posible, mi manera es la manera de los dioses, preocupado para que no la vieran desvestirse tapó la ventana, y cuando esta termina de vestirse supo que tendría problemas, a Ririsa le gustaba cada detalle de los personajes que interpretaba, y como Masamune también era experto le pidió su opinión, aunque esto era demasiado para un otaku como él, cuando despierta de su desmayo se pregunta que tan mal era enamorarse de una cosplayer, básicamente una chica que podría traer a la vida a tu personaje favorito, ella quería que ambos fuesen más cercanos, ya que estarían juntos en su proyecto desde ahora, aunque a alguien como Masamune esto le costaba bastante, Masamune era tan detallista que impresionaba a la misma Ririna, y por esto mismo comenzó a verlo como su superior en el tema, jugaron videojuego y Masamune estaba feliz de volver a hacerlo con un amigo, aunque ella a veces podía ser más rarita que él, Ella quiso mostrarle de nuevo sus versiones de Liliel, y en su interior no quería enamorarse pero era una tarea muy difícil, Ririsa le pide que practique tomarle foto aunque fuese con su teléfono, el que Ririsa se lo tomara tan en serio le dio ganas de llorar, y en realidad no podemos culparlo, ya que veía a su personaje favorito tomar vida, Al ver la foto Ririsa estaba feliz de poder transmitirle el amor que tenía por el personaje, y este estaba agradecida que se la haya tomado a alguien que también la amaba, Ririsa le pidió ayuda ya que su broche estaba atorado, y digamos que Masamune no aprovechó el bug, Luego de eso Ririsa estuvo a punto de caerse, y cuando Masamune la salva se les hable sin querer el nombre de Liliel, como estaba apenado le pide perdón, pero para esta fue un elogio, ya que cuando se vestía quería representar al personaje, Ririsa le pidió que esta vez se fuese antes que ella, y para nuestra sorpresa se muestra que aparentemente estaba enamorada de Masamune, No sabía que mi superior tuviera tanta fuerza, ay no, porque mi corazón late así, me siento rara, A la academia de protagonistas llega como estudiante de primer año una chica llamada Mikari, este es un modelo famoso y al parecer conocía a nuestro protagonista, Mikari era bastante popular, así que llama la atención de todos en su primer día, un valiente le pidió un autógrafo, y viendo que ella aceptó todos quisieron uno también, aunque las chicas sentían celos de ella, Aceptó solo para quedar bien, escuché que ella y el modelo que ahí están saliendo, Por su lado Masamune estaba preocupado por haber llamado a Ririsa por el nombre de su personaje favorito, Ririsa lo estaba esperando, y cuando este llega a su corazón, la tema es de lo habitual, aunque pensaba que solo estaba enferma, Mi corazón late como loco, pero ayer tomé medicina, Ay el amor, Ella le cuenta que una chica popular estaba en su salón, y esta pensó que Mikari tenía una buena figura para hacer cosplay, En el club de manga había una cámara profesional, y Ririsa lo convence para que sea la cámara que use para fotografiarla desde ahora, Ella se sentía culpable porque solo hacían cosas que a ella le gustaban, sin embargo Masamune le contesta con que ayer se había divertido mucho, A esta se le olvidó su traje de Liliel, por lo que quiso que Masamune practicara de otra forma con ella, Y cuando lo hacen, ella se da cuenta de que no era muy fotogénica cuando no hacía cosplay, Así que quiso mejorar su aspecto para fingir estar haciéndolo, Masamune comenzó a sentir cosas por ella, a pesar de que solo veía a la Ririsa de siempre, Algo que lo comenzó a confundir ya que solo le gustaban las chicas 2D, Ririsa quiso ver la foto para ver que tal le era el cambio que hizo, Y cuando ve su propia foto se apena de verse a si misma de esa forma, Ya que solo estaba acostumbrada a fotografiarse siendo un personaje, La prueba de cámara salió bien, así que bórralas por favor, Por sorpresa Ririsa es llamada por los profesores, Y es que tenía que asistir a clase de recuperación por sus malas notas, Ririsa le había dicho que eliminara las fotos, Pero Masamune al parecer quiso guardarlas para él, A eso se le llama estrategia, Por su lado Mikari estaba siendo perseguida por todos en la escuela, Y este tenía la intención de unirse a un club en específico, Por culpa de los chicos que la estaban persiguiendo, una chica mojo por accidente a Mikari, Ella huye de la pena y se encuentra con el club que estaba buscando, O sea el club de manga donde estaba Masamune, Desde que era pequeña Mikari estaba enamorada de Masamune, Y cuando le preguntó si tenía novia esta le contestó que si, Sin embargo era la protagonista de su manga favorito, Por lo que ella desde ese momento comenzó a odiar cualquier manga, Masamune viendo que la estaban buscando la dejó entrar con él, Y esta le dice que el abrazo que tuvieron hizo que se le acelerara el corazón, Como estaba mojada puso a acercar su uniforme, Y quería que Masamune viera que tan linda se había vuelto, E incluso él no podía negar que era bastante bella, Aunque él seguía siendo el mismo que ella conoció, Mirika le pregunta si en ese momento le gustaba una chica, Y Riri se comenzó a inundar su mente cuando ella le preguntó eso, Pero este fingió y dijo que seguía amando a Liliel, Esto puso triste a Mirika, Ya que le confirmaba que seguía siendo el mismo que la había rechazado, Ella se había vuelto modelo para impresionarlo y así enamorarlo, Esta le contó todo a su manager, Y esta le dijo que debía olvidarse de alguien como él, Sin embargo para ella esto era imposible, Ella lo conoció cuando unos niños la molestaban por culpa de su cabello, Y estos huyen cuando llega Masamune, Y finge ser el coprotagonista del mismo manga de Liliel, Ella investigó sobre ese manga y quiso ser como ella, Ella sabía que la mujer había tratado mal a Masamune y que por eso era así, Por lo que no quiso abandonarlo, Y quería convertirse en una chica en la que ella le pudiese confiar, Mirika se asoma por el balcón y ve a Masamune, Para segundos después notar que había una chica con él, Liri se había buscado un cosplay que tenía de repuesto para que este le hiciera fotos, Y justo cuando lo hacían llega Mirika y los encuentra juntos, Y enojada le pide a Masamune que le diga por qué ella si la veía de ese modo, Mientras Liri se emocionaba aprovecha la oportunidad y le pide a esta que hagan cosplay juntas, Y Mirika queda asombrada con lo parecida que era esta Liliel, Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, Así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, Y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, Así que si quieres suscríbete para verlos aquí.